Circo ¡Suscríbete al canal! Igual que la Carmela llegara a la ciudad, han llegado los cordobeses, por supuesto. Y vamos a conversar en el día de hoy para saber quiénes son, qué hacen, cómo llegaron, cómo se instalaron con una de las personas que ha sido sindicada por algún medio de comunicación como la estratega espontánea, la mujer que los instala en sus lugares de trabajo. Vamos a ver si es o no tan cierto y qué es lo que dice nuestra invitada del día de hoy, Andrea de la Casa, al receto. Pero antes de conversar con ella, por supuesto, tenemos que mostrarle qué vamos a tener en el día de hoy porque no solo de Andrea de la Casa vive la televisión y Circo. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Bueno, estos son los títulos del día de hoy. Hoy en día damos un giro hacia el periodismo de investigación e indagamos sobre el origen de los argentinos que tienen a la televisión chilena en jaque a través de sus infidelidades y escándalos. Toda la armada trasandina de mundos opuestos en la voz de una de las más ricas integrantes de su mafia, Andrea de la Casa. Don Fran viajó a Australia para traernos una nueva versión de Sábados Pequeños. Ojo, esto es nuevo. Hoy sabremos cuántos integrantes de este circo caben dentro de un mini. Y porque creemos en la democracia y no somos tendenciosos, hoy los liberales de Sociedad Anonymous se toman nuestro programa para exponer su doctrina libertaria y desprovista de intereses personales. Melmo vuelve a nuestro estudio a incomodar a todo lo que tenga pulso. Atenta, Andreita. Prepara tu defensa. Aquí comienza Circo en UCB. Circo. Muy bien. Estamos comenzando el show del día de hoy. Muy buenas tardes, Tania. Muy buenas tardes, digo. Estoy muy confundido. Lo que pasa es que esto va a ser un programa ranqueado. Me tiene absolutamente... Va muy tarde. Con los horarios cambiados. Estamos todos con los horarios cambiados. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Iván Ibu. ¿Cómo estás? Muy bien también. Contenta. Interesada en el tema del día de hoy. Sí, tenemos un especial en el día de hoy de alguna manera. Quiero saber si talmente quiénes son, que nos cuenten. Porque es como... ¿Quiénes son los cordobeses? ¿Cómo llegaron? Se tomaron las farándulas. ¿Cómo funciona? Se tomaron las farándulas. Partieron buscando como una opción en los teams de verano y todo eso. Y hoy día ya están en lo más granado en el programa que marca 37, 38 puntos todos los días. Si no podés con él, únete a él, por supuesto. Ese es el lema del día de hoy. ¿Cómo estás tú, Pablo? Muy bien, vos consternado por la renuncia de Hernán Levy a Colo Colo. Les quiero contar que los hinchas están muy tristes y deprimidos. Los hinchas de la Universidad de Chile, los hinchas de la Católica, los hinchas de Cobreloa y todo lo demás. Solo falta ahora Ivo Basay y 11 más. Pero como todos saben, Ivo Basay está muy unido al 11, ¿verdad? Así que no creo que se rompa esa unión. Quiero decirles algo. Además, creo que realmente el único cuerpo que ENA le presta a su esposo es el Artes y Letras o la Economía y Negocios. ¿Por qué no? Porque el resto nada más. Simplemente esa... El Economía y Negocios. Muy bien, fantástico. Vamos a partir de inmediato, Romina. ¿Cómo estás? Hablando de gente que se la puede con 11, ya que hablaba de 11. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves tú? Te veo muy bien. Lencería.cl. ¿Cómo veo? ¿Quién te entrega eso? Lencería.cl. Lencería.cl. Muy bien, muy erótico. Para tu señora, ¿te gustaría que te recibiera así el avance, por ejemplo? Me encantaría, la verdad me encantaría. Pero yo soy un poco tímido para ese tipo de cosas. No tengo muchas fantasías. ¿Tú prestas el cuerpo? Yo básicamente con el misionero estoy contenta. Con cintita y todo, mirá. ¡Ay, qué linda! ¡Sáquen la mano! ¿Qué cosa ves? La puede hacer una vueltita, hace una vueltita a usted ahí, espontánea. ¡Qué cosa, linda! ¡Rica! ¡Bravo! Hay que decirlo. Un aplauso. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué calor! Romina es dueña de una gran belleza, pero no la arrienda. Exactamente. Ni la presta tampoco. Sí, no presta. De inmediato, hacemos pasar a este prosenio, a este lugar, a la estrella del día de hoy. Queremos conversar con ella, saber quiénes son los cordobes. Yo creo que no hay persona en Chile que sepa más acerca de este lote, de esta suerte de secta, se podría decir, que es Andrea de la Casa. ¡Un aplauso! ¡No, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Un metro ochenta de contenido! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que está! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Te comentaba, antes de que entráramos al aire, que tengo la impresión que ya una persona que va a los programas de tele con su perro ya está en ruta a convertirse en una diva 100%. Pues sí, por ahí la edad me da, por ahí la edad me da para ser yo. ¡No, por la edad no! ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Uma. Uma. Uma, Uma. Yo pensaba que le había puesto a Hotch o no, pero bueno, es mujer. Es mujer. O Michelle. O Michelle, qué sé yo, no, Michelle sería improbable. Michelle, improbable. Totalmente. Bueno, Andrea, antes, o sea, vamos a hablar de él, lo que estás tú en tele, todo eso, pero antes de entrar en tus temas más personales, quisiéramos saber, y es una inquietud que a mí me asalta hace muchos días. Sí. Que tiene que ver como con los cordobeses. Sí. Este grupo de personas que ha llegado en, digamos, llegan un año alguno, luego llegan otros y han ido como intentando hacerse como un espacio acá. Hoy día, en LUN, se planteaba que tú eres como una suerte de estratega espontánea, que eres como la persona que les abre la ruta para que se instalen. La ministra de Trabajo de Coro. De cierto puesto de trabajo. De trabajo, perdón, la ministra de trabajo. De trabajo, perdón. ¿Es instabellado 100% plantearlo de esa forma o hay algo de eso? Como que tú estás pendiente. No es descabellado, no, absoluto. La verdad que me sorprende que lo hayan visto así, ¿no? pero no están muy lejano a ver si yo siempre puedo ayudar a mi gente lo hago y esta vez se dio la casualidad que pude ayudar a todos de golpe claro porque a todos como que los instalaste tú les hace un poco como la prensa los contactos para que logren llegar a la prensa digamos se dio justo con agustín por todo un suceso de cosas pero sí si puedo hablar con alguien en su momento cuando joche entró a 40 20 también a bueno al mismo agustín le dije dale vamos andal casting dale a mariana que acaba de entrar que acaba de entrar a mariana cuando la llamaron no sé qué hacer que querés para para vos querés hacer una carrera más o menos parecida a la que estoy haciendo yo sí bueno entonces tenés que entrar en tu hermano diego hay rumores que también estaría ingresando pronto a mundos opuestos no 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 hay nada claro no es verdad pero esta suerte de mi hermano no entró un reality porque él no ha querido porque desde que yo salí le han ofrecido absolutamente entrar a todos los reality o sea no tiene problemas psicológicos graves y además tiene talento y no quiere saber nada exactamente pero esta pega como de como de dealer no como de no 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 vinculada con droga me refiero a la sustancia del manejo al manejo de cordones voy a cambiarla disculpa esta pega como de broker que eso era mejor pero que son mucho que muchos de ellos son dealer pero no es un trabajo que es lo que hay entonces es simplemente querer ayudar a la gente que quiero a mis amigos a la gente que hoy pertenece a mi familia en chile es simplemente eso no tiene ningún fin de lucro ninguno ojalá cierto están con trabajo y decir no a mí me gusta que la gente que está al lado mío le vaya bien yo los puedo ayudar excepto los de fondras rojas no es lo que se mueran todos porque no no digo porque porque lo dices ah no sé me peleaste con ellos ya vamos a hablar de eso pero no otra cosa pero bueno vamos a indagar mucho más con andrea ya nos va a contar acerca de eso vamos a hablar mucho más con ella acerca de quiénes son los cordobeses de dónde vienen bueno de córdoba por supuesto pero cómo cómo han ido llegando me refiero cómo han ido llegando ahora estaría bueno saber la versión de nosotros también hemos investigado no quisimos ser menos y tenemos una nota con la voz de los propios cordobeses que nos cuentan quiénes son que hacen en chile que les gusta nada mí me dio nos comemos las minas nos gusta el fernet la cerveza y el vino de la casa estamos como pene el agua porque porque no hacemos nada cuando nos dijeron que en chile había poco trabajo dijimos justo lo que andábamos buscando pero la andrea anda haciéndome sudar hablando gilada que la michelle me anda poniendo los cuernos con el bruno que se pasa rascando los huevos porque está forrado en plata pero el bruno es amigo no es un nero así que no me enchivo si no lo cago a puñete no soy un pelotudazo como este que sale en la foto que hace el día que no se baña o se disfrazó de roquefort y les termino con un chiste cordobés un nero en la calle estaba a los gritos vendo presto barba vendo presto barba y le dice tronero chenero la vendeis o la prestais jaja en la nariz de circo con respecto a lo que hacen los cordobeses igual bien mal el chiste porque los cordobeses somos buenos humoristas son buenos humoristas es verdad bueno digate un chiste cordobesa no yo no cuento chiste yo no cuento chiste no cuenta chiste andré yo me imaginaba y en mi en mi fantasía sobre esta obsesión de cómo llegaron los cordobeses acá yo pensaba que a lo mejor se juntaron un día como en una casa en córdoba y dijeron loco nos tenemos que ir a chile los hombres son todos gordos feos y chicos las minas de la farándula están entregadas y te las comes con papas fritas cuando cuando quieras vámonos para allá y hagámosla entera porque acá no hay oportunidad y allá no pagamos arriendo es un vergel puede haber sido algo así como van llegando a ver el problema principal nunca nadie y creo que ninguno de nosotros se planteó vamos a chile porque hay una oportunidad ajá hemos caído justo por trabajo porque muchos andamos que te vas a méxico que te vas a europa que venís y pucha caímos en chile caerse es una forma de decir pasas por chile te encontrás con algo totalmente distinto a todo lo que es latinoamérica y con la posibilidad estar cerca de tu casa y de tu familia entonces dejás méxico dejás europa te quedas en chile porque tenés a nivel económico se gana casi lo mismo y se vive muy tranquilo se vive mucho mejor que en europa porque los costos de vida son más bajos y encima estamos a una hora de avión de casa de toda la familia entonces ves esa oportunidad y te quedas yo no yo soy más sincero soy uruguayo cuando viene a chile dije ojalá que piensen que soy cordobés pero no nos dimos cuenta que eso no te funciona eso es más o menos así y aparte con muchos de ellos nos hemos conocido acá no nos conocíamos en córdoba ponerle a hoche yo no lo conocía en córdoba acá te lo encontré que hacía hoche en córdoba hacía algo lo mismo que acá ehh no él estaba jugando jugaba al básquetbol y estaba estudiando creo pero no 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 se dedicaba al modelaje que estudiaba no no tengo idea eso es mucha pregunta es demasiado perfecto y que lo que lo hace de venir para acá buscar una oportunidad claro vienen en realidad creo que los chicos vinieron porque van mucha gente desde acá van a chile a a córdoba a buscar chicas y chicos para hacer film de verano perfecto porque es gente guapa por sobre todo gente muy linda en córdoba si eso dicen pero yo creo que también es porque son muy simpáticos muy agradables tiene unos genes privilegiados mira lo que dice no no pero ella no es cordobesa particularmente no yo viví toda mi vida en córdoba y eso tampoco puedo explicar de dónde nací pero sí en realidad los genes son europeos todos ehh va muy bien osea se nota un metro setenta y tanto yo solo pido reencarnar en uma por favor quiero reencarnar en uma por favor dios mio mira el fin de semana mi hermano y unos amigos también decían que si se reencarnaban querían ser un chihuahua que lindo a todos nos pasa lo mismo no ellos querían ser chihuahua justamente para compensar el tamaño no de lo que de lo que tienes abajo si no que cosa más improbable jajaja andrea bueno pero todas las personas que están en el día de hoy los que están integrando como este reality y todo eso tú que a lo mejor antes de que entraran conversar con ellos imagino que no lo han pasado bien desde un comienzo no han tenido como un trayecto para llegar a donde están hoy integrando team de verano a lo mejor pasando no 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 digo que lo mejor pasando momentos más difíciles que los que que los que viven hoy son sincera de todas las personas que están hoy que son allegadas a mí que están en el reality y todo la única persona que vino de Mariana y de Agustín la única persona que desde que llegó a Chile tuvo la meta de estar parada donde está, soy yo los demás fueron tal vez acarreados más espontáneos porque, uy, mirá me están pidiendo chicos para el reality querés ir, dale, vamos, dale fíjate, probá pero la única que quiso estar donde está soy yo, los demás fueron viendo, llegaron, empezaron a trabajar como modelos les ha ido súper bien porque la verdad que Joche, Agustín bueno, Mariana hace rato que está en televisión Joche, las cantidades gráficas y comerciales que hacía antes de entrar a la televisión eran importantes y ganaba casi exactamente la misma plata que hoy está ganando con la televisión no hay diferencia, cambiaron los roles nada más, no es que tuvieron que hacer se tuvieron que morir de hambre que estuvieron en una pensión pidiendo en la calle no es decir, todas han llegado nosotros somos de vivir en 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 comunidad en manada es decir, tipo gitanos así nos encanta como perla es como perla somos los nuevos gitanos somos los nuevos gitanos la mitad de don francisco desde sydney australia una cosa increíble podemos está ahí don francis sábados pequeños muy buenas noches chile buenas tardes australia como está don francis muy bien como les va a ustedes por allá estamos muy contentos y le queremos dar las gracias don francis por haber hecho un nuevo contacto con nosotros si me pillaron haciendo la cámara viajera y estamos acá en sydney australia porque tenemos un despacho después porque volvemos con otro concurso legendario en sábados pequeños ¿cuál? ¿qué es lo que nos tiene? cuéntenos tenemos 100 o sea, perdón tenemos en esta ¿está nervioso? no, lo que pasa es que el cambio de horario me tiene vuelto loco perfecto perfecto el jet lag se le llama exactamente tenemos este auto y vamos a tratar de meter la mayor cantidad de gente y acá en australia ese es como un hammer para ustedes don francis exactamente o con la patente la patente de australia la patente australiana increíble este lo trajimos de Chile andamos con él para todos lados ah, qué lindo tan patriota don francis ¿no? mirá esta cocodrilo es que si yo no ando con este mini no salgo de ningún lado oiga don francis estamos con Andrea de la Casa acá para que le mande un saludo le diga algunas palabras algún consejo para Andrea Andrea muy buenas buenas noches ahí en Chile muy buenas noches don francis me gusta tu trabajo y me gustaría tenerte ¿cómo es eso? tener una pausa impómoda en mi programa me gustaría tener en algún momento puede ser don francis parece cualquier cosa allá de estudio escucho mucho ruido pero me gustaría tenerte allá para en mi programa para poder conversar también acuérdate que yo soy don francisco y hago otros programas también me parece gracias gracias por la invitación ya lo vamos a agendar oye me metí en la mano en el bolsillo para poder hacer este enlace así que le digo a la productora a la productora general de circo que vaya el banco y me deposito circo muchas gracias don francis bueno nos vemos en un rato más fantástico muy bien hay el contacto con don francis que nos va a traer una sección ceñera de la televisión chilena cuántas personas caben cuántos australianos caben en un mil exactamente una cosa increíble andrea siguiendo con el tema que nos convoca en el programa del día de hoy un monográfico dedicado a mundos opuestos y también a los cordobeses a los que da rey hace algún día se destapó una polémica importante en el reality que tuvo que ver con la infidelidad de Michelle de Carvalho Michelle Carvalho Michelle Carvalho Michelle Carvalho con Joche entiendo que fuiste tú la persona que dio la primera nota para los medios cuente un poco por qué cuál fue tu móvil no sé si fue la primera en realidad yo tengo la impresión que sí puede que sí en términos mediáticos tomando en cuenta tu figura fue la más hipotánea lo que pasa es que soy la única digamos más allegada al medio y la más cercana a ellos entonces obviamente era un rumor que ustedes estaban manejando circo y que nosotros lo hablamos entre los que estábamos y dijimos ¿qué hacemos? hablamos nos quedamos callados pero ya era demasiado la pelota que se estaba armando afuera entonces bueno decidí hablar yo porque soy la que más cercanía tiene a los medios nada más que por eso no es que no hubo ningún cálculo para que los focos se pusieran sobre ti o algo así ¿para qué? hay gente que has peculado claro tú tampoco ganas nada con eso no he ganado ni uno con eso es más ganado no poder dormir que mi teléfono no pare de sonar y que estar todo el tiempo pendiente de algo a lo que no pertenezco que es mundo opuesto ¿y tienes la impresión de que lo que hiciste fue lo que debías hacer? ¿que fue correcto? no sé si fue correcto fue lo que yo sentí en el momento sentí que tenía que defender obviamente a mi gente y ninguno de ellos se ha sentido mal por esta situación es decir por ahí me metí en algo demasiado en algo que no tenía nada que ver claro ¿no es mejor que los problemas de pareja por ejemplo se arreglen dentro de la misma pareja? no era un problema de pareja chicos era un problema ya de estado público prácticamente de la forma que le dieron la trascendencia que le dieron pero simplemente era defenderlo y salir a tal vez un poquito a decir la verdad nada más que eso a decir la verdad yo siempre voy con la verdad si después si hice mal o no hice bien lo pienso después pero la verdad ante todo y la sinceridad ante todo ¿no se escuchaste los rumores de embarazo que hay de Michelle Carvalho? si los escuché ¿sí? sí ¿y qué tienes que decir al respecto? ¿sabes algo? sí es mentira no está embarazada tú dices que no está embarazada Michelle son mentiras ¿se quedó con él que era el patas negra entre comillas? eso dicen ¿y qué dices tú? no yo lo que dicen los demás es decir yo con ella chicos yo nunca y no me voy a referir más al tema no la conozco no la he visto nunca personalmente no sé qué porte tiene no tengo idea es simplemente es fea bajita así es paraguaya cabezona pero a eso voy que yo no tengo nada en contra de ella es decir ella pucha que haga su vida lo que quiera ¿qué te parece toda la crítica que ha recibido respecto a esta infidelidad una mujer joven de 18 años ¿es machista? normal me imagino como las relaciones pase esto yo creo yo creo no sé a los 19 años no era así pero circo creo que tiene lo que se merece nada más tiene lo que se merece y chel carvalo tiene lo que se merece todos pero cuando los son infieles todos tenemos lo que no merecemos es así de simple vivimos en una sociedad machista y nos tenemos que acomodar a ella si no nos gusta nos vamos pero te parece te parece bien no te parece mal lo tomas o lo dejas espectacular pero sientes que te ha traído más costos igual no circo haberlo planteado sientes que te ha traído más costos que beneficios el haber declarado o haber dado cuenta de esta infidelidad si creo que si porque en realidad me embarullé más la cabeza yo pudiera estar tranquila en mi casa si volviéramos el tiempo ¿lo volverías a hacer? si que terca que ande a la casa voy de nuevo ahora mismo estoy muy llevada a mi idea muy llevada a esa idea bueno acaba de entrar otro integrante como de la camada de los cordobeses ¿no? se llama Agustín Pastorelli yo la verdad le voy a pedir a Anel que me ayude también porque soy uno de los pocos tipos que uno lo ve todos los días con fruición y fanatismo yo te digo una cosa trataría de no verlo pero desgraciadamente lo tengo que ver es más fuerte que yo tiene componentes como de vicio le pasa a todo el chile ¿quiénes metieron a ese reality? para mi es algo simple es decir tengo a tres personas de mi familia metidos ahí entonces obvio que los tengo que ver quiero ver cómo están más allá de que yo ponele yo soy la encargada de todas las cosas de Mariana que necesite y todo eso para acercárselas y si pasa algo me lo van a informar a mí tú eres la encargada de lo que ella requiere como en el cotidiano digamos claro si necesita si necesita no sé algún medicamento de los que ella toma si necesita no sé algo cualquier cosa mi hermano yo que vos pongo una agencia de empleos Andrea confía en Andrea porque es de la casa vengan todos se puede llevar todo a Uruguay que somos tres millones nada más un montón de amigos que no hacen un carajo vamos a seguir conversando sobre todo esto con Andrea de la casa por supuesto en este circo especial de alguna manera sobre mundos opuestos los cordobeses etcétera los que pagan esta fiesta así que vamos y volvemos no se despeguen no se duerman porque convertimos su insomnio en algo peor vamos y venimos circo no se despeguen